Música Trojas duras, todo terreno al de ver Allá por Jalisco andamos al cien Es que tengo que estar siempre al pendiente Y hacer pedazos sin que se atravese Aquí en Guanajuato tengo mi labor Y en otros estados cargo un equipón Están al tiro y listos pa'l combate Con cuernos y cierras de alto brindaje Te mando un gallo, siempre al tiro estoy Vendente del radio, por saber el señor Humilde y precavido, pues así es como me la navego yo What's going on my boys? What's up? What's cracking? Welcome back to a fresh ass new vlog today Today what we're going to be doing is we're going to go to ENIAC I think that's how you say it, I don't know, I'm not sure This is my first time going out there We're going to go to Spring Madness A show, it was Truqueando in the Bay But they called it to Spring Madness It's my first time going out there So let's see how that goes And got the Mamalona ready Cherry and let's go A ver si nos dejan entrar todavía Tarde, pero seguro yo already know You know we're always trying to attend every show we hit Pero let me give you guys a little walk around before we leave A Black Cherry You see the interior shining man boy I washed her last night after I got off of work Cleaned the billets, polished them a little bit Something light Que se mire dos tres Let's see the plankazo Hay Taira La Huey looking nice and clean and shiny Hace el mojano los billets Se ensucia ese color de volada, that's what I hate Pero Go to drive Everybody's working They couldn't go with me So fuck it I'll still go through You already know Este Other than that Pues vámonos porque ya vamos tarde Este And I'll see you guys in a bit I'll record more vlogs over there Once I get over there to the meet To the show I mean Ahí estamos Sheesh ¿Nos de vamos pa? That's right, that's right Let's go, let's go papa Where are we going? Let's go pushing around I don't know, where are we going to go? Cruising a rampa We're going to see the babies right now Sheesh Do you see it guys who already pulled up to To the show It's pretty lit We're going to start recording Oh, dirty already No sirvió la lavanda Ni pa' que la bala Sheesh No sirvió la lavanda Ni pa' que la bala Ni pa' que la bala Sheesh Sheesh Me ichte And at the委 die Yeah I'm końca De mamí No? Which road is it? El día de arriba siempre encuida Las cosas que siempre voy pisando Agradecidos vengo a la vida Y mis padres saben que los amo La ciencia de mis padres por buscar mi señal Y ganarme la vida contrabajando Voy nomás por ahí Y se dice, traigo a los argentinos en el suelo Suelo y roja me verán cortando Mis sueños siempre han levantado Y en mi mano tengo un reencaro Ya ese mi cara y el ropito Esperanza bien dedicado Y el charme yo herreago 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 Las composiciones Andamos mejor Si antes no cargaba yo pensé en la bolsa era todo campeón Ahora me dan todo leve y alivianador hacia el San Señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos con el Arminión Porque hubo tiempo donde me encuentre allá abajo y andamos mejor Aplausos Torquemos Los que02 Buscamos Buscamos Buen Cerita ya me ve, roleteando en un carrito bien de lágrimas porque le chiquen. Mis padres me enseñaron deseo y mojo a no arrancarme. Aunque la carreta se encuentra pesada no me dejaré, porque hubo un tiempo donde me encuentre abajo y andamos muy bien. Música De las composiciones, Blackjack aquí con mi compa Dani y mi compa Gassiel. Aquí ustedes compas lo que menos. Y me verán frotando en el troncas del año y aquí vamos todos jugando. Siempre vamos a estar de lo opuesto, tengo la tentación basada en el cielo. Ya con la 45, porque no confío que está todo aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a tener que cambiar el teléfono. Si. Ah, no te creas, güey. Tal vez no agarra mucha señal aquí, güey. Tal vez aquí no agarra tanta señal. No, bueno, tú, ya, pa, ya. Y el little guy. Falta de conexión Falta de conexión Andan con fallas estos Tacuachis, estos que ¿Qué les dice allá al YouTube Black, pa? Bienvenidos a Troqueando Que El que se la sabe Se la sabe Shout out to Build2Cloud Build2Cloud Al mejor Build2Cloud That's right, that's right El otro clama, boy Aquí andamos ¿Qué hora, pues? Música, música Ponganle ahí Música, música ¿Qué vamos cuando va a ir del Hierro? No, eso es el mío ¿Qué es el tuyo? What's going on, what's going on, Paz Música, música You already know Build2Cloud, guys Anda recio, pa, anda recio Anda recio, pa Hazla recio, hazla recio Ya la pagué el día Tahuachis, el 1-9-9-9 Bluetooth audio Ponga el Bluetooth, tacuachis Ponga centibus, tacuachis Al cabrón El Wi-Fi El Wi-Fi lo pagó Ya pagamos Ya pagamos ¿Qué es el Bluetooth? ¿Qué es el Bluetooth? No he visto al otro Traemos al pinche chino Manejando la Mamba Whisky Manejando la Mamba Whisky Manejando la Mamba Whisky Manejando la Mamba Whisky Miren, mira nomás La Drop Package Miren, Javi Miren, mira nomás Chuladas Miren, al compa Javi ¿Qué hago? Lo que hago es All the way to the ground ¿Ah sí? Espérate La tumbo hasta el suelo Y ya nomás la levanto Así ya está lo que se pueda manejar Así ya está bien tumbada Envía dinero con Remitly a tus seres queridos en Latinoamérica como ellos prefieren. Compa Javi, seis antes de ir para las ladies del Q2. ¡Papachillo! ¡Siguelas llenas! ¡Vamos! ¡E겁! ¡ reh! ¡Vamos a Iglesias! ¡Linha! de la acción Pon un buen cigarro Merezo Aquí andamos en la escuela Pagando una corta condena Díganme que no estoy aguitado Pues esto lo tiene reversa Aparta son muy pocos años Con el que me estoy a la orden En buenas y malas Y apoyando Llego siendo gente De aquel chavalón Para que estén enterrados Recuerdo de algunas hazañas Que la agarré por la pantalla Vieron levanta un amigo Castriz sabes que no te olvido Cuando yo te rompo y viento Se me vienen muchos recuerdos Y sé que algo Te volveré a ver En mi sangre estoy orgulloso Mi padre y mis tíos mafiosos En fin de la paro está mío Pero me pasión perdido Con el verbo que he querido El miedo no lo he conocido Y de mi cerro se ha perdido Porque tarde aquí ya me voy a nadar Solo se queda un sonido Y de mi cerro se ha perdido No me gustan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te quiero ir manejando Cerote! ¡Sí! ¡Cerote! ¡Cerote! ¡Sí! ¡That's right! ¿Qué le dice al público pa? ¿Eh? ¿Qué le dice al público? Aquí al público diciendo que se sale ¡Cállate pinche que está coache igualado! ¿Qué le dice al público? Aquí diciéndole a la raza que andamos aquí ahorita contentos y felices porque una noche toca hacerle el salto mortal a la hembra ¿Me entiendes? Verter el caja de papas Sí, los siete quiebres del gato le vamos a hacer a la hembra ahora en la noche Así que ahorita le voy a mandar un mensaje y le voy a decir que amarre el bloomer porque voy a mordida se lo voy a bajar ¿Quién es usted? Que me sigan ahí como Chino Low 23 en Instagram ¿Me entiendes? Chino Low 13 ¿Cómo se llama? ¿Por qué Chino Low? ¿Por qué es amoroso? A las hembra las trato con cariño una mazota rica, preciosa no importa el estilo Hay amor para todo a todas les doy amor así que me quieren seguir como Chino Low 23 en Instagram estamos ahí para servirles siempre al servicio a la comunidad hispana con razón y respeto corte, corte ¿Qué onda pa? todo relax aquí andamos con el Chino Low aquí andamos con la Sigback Silverado la troca más perrona andamos con el Chili Willy Chili Willy póngase verga Chili Willy ya nativo el compa echa agua echa agua echa agua wey ya 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 porfa si no 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 Brincando una ganadera que dicen mis amigos Que ya tengo No me gustó No me gustó No me gustó No me gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que trae 0 te deje al compa descansar nada no dejan relajar que razon me da el compa chino? ando tirando cruce en el buey shish you see the mamalones? shish you see it? ya se ganó un trofeo en el buey shish you see it? and we post it out here we go to climb my boys monta al baño wey no sirvió la pinche lavada ya nomas como quedo ya ni una bala es el compa que te toma la foto shish dirty 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 bitch shish shish esta lista para otra pinche lavada quedo bien murrosa la jodida shish shish sh sh shh sh sh ¡Suscríbete al canal! We went to that show yesterday, to Spring Madness, we got this, I just want to show you guys, we won a top 40 trophy out there, y'all already know, Cherry, Cherlyn, todavía hermosa, pero llegó, you know, had a good time. Ready for the next show, this Saturday, si Dios quiere, te hagas morosa. Eso se arregla de volada con una pincha lavadita. But yeah, you guys see it, another trophy, added to the list, no pasa nada. Primero, first one of the year, new year, new blessings. My brother's Mamalona, and we're gonna add it up with the ones over here. All these right here. Ahí la llevamos, ahí la llevamos, poco a poco. Shush. Gotta fix all this stuff right here. All the stickers, all the windshield stickers that I took off my trucks. It's a mess. Pero, I'm gonna clean it up, para poner todos los trophies, ahí. Al millón. Gotta clean the whole garage. It's all a mess. I'm messing here. Pero ahí está la perrona. Yeah, I just wanna let you guys know that we got a top 40 trophy, you know. So, see you guys Saturday at Truckee Madness in Bakersfield. Don't miss out. It's gonna be lit. We're gonna be out there too. So, stay tuned for the next vlog of Truckee Madness in Bakersfield. Peace. ... Luego los tres mil yo en el suelo, suelo roca me eran portando. Mi cuerpo siempre anda diamantado Y en mi mano traigo una descaro Si a veces me calo y el gopito es para andar y he pericado Y a echarme yo me relajo Te duele machín, te duele machín, viejo